Candelaria de la Frontera Pistar el Marillo ¡Adrenalina al extremo! Te llevaremos al segundo rally 4x4 extremo en Candelaria de la Frontera Donde los pilotos nos demostraron la fuerza de sus motores Y que por sus venas corre la adrenalina Lunes a viernes 5pm y nuestro programa estelar Sábado 7.30 de la noche Canal 21, tome el control